otro sindicato aliado de gustavo petro se va a paro se trata del sindicato de trabajadores y empleados de la educación sin tren al otro en los sindicatos que apoyaron a gustavo petro ahora anunciaron paro contra las políticas de petro otros arrepentidos a veces sin tren al sindicato de trabajadores y empleados de la educación ese sindicato que apoyo con entusiasmo la campaña de petro ahora está invitando a un paro además en época exámenes para protestar por las deudas del ministerio de educación con la magistratura están convocando una jornada de paro los días 29 y 30 de noviembre invitamos a la comunidad ejecutiva docentes directivos secretarios de educación alcaldes y gobernadores a que exijan al ministerio de educación el pago inmediato de las deudas laborales y dar pronta solución a este conflicto laboral no hay cuya que más apriete que la del mismo palo